Este 9 de julio, fecha en que se celebra la independencia de la República Argentina, fue la ocasión para que miles de personas salieran a las calles y a través de banderazos protestaran contra el gobierno de Alberto Fernández. El grupo principal de manifestantes se congregó en el Obelisco, al centro de Buenos Aires, y avanzó a pie o en caravanas de vehículos hacia la Casa Rosada, con cientos vistiendo la camiseta del equipo nacional de fútbol o portando la bandera albiceleste, mientras exhibían pancartas en contra del Ejecutivo. Personas como Eduardo Hux y otra ciudadana que no quiso dar su nombre, cuentan a EFE que los motivó a participar de esta jornada. Juntos coinciden en oponerse a la cuarentena impuesta por el gobierno Fernández debido al coronavirus. Un descontento por la prolongación de la cuarentena y de la forma que se está, digamos, combatiendo o previniendo, digamos, con los testeos y esto parece que si sigue así es eterno y que viene peor. Nos tienen encerrados sin fundamentos, sin darnos términos ni razones. También en los barrios del cordón urbano, del área metropolitana de Buenos Aires, se registraron protestas, pese a que en dicha zona solo se puede salir a la calle con permisos especiales debido a la pandemia. Algunos, como Gustavo Farías, son conscientes del riesgo que implica aglomerarse y prefieren mantenerse al margen. No es un buen momento, me parece, para salir a protestar. Estamos en el medio de una pandemia. Hay un foco muy importante de coronavirus en esta ciudad y es una locura que venga tanta gente. Esta protesta se dio horas después de que Alberto Fernández le enviara un mensaje a la nación para dejar atrás el odio y las divisiones y unirse en un destino común.